...en 4 de Montemocor, Nostalio, Nicarquía, Número 5, Cercado Anay, con el ingeniero de Desma, Número 7, Turo Drog. ¿Se va a decir algo o no? ...en 4 de Montemocor, Número 7, Turo Drog. ...en 5 de Montemocor, Número 7, Turo Drog. ...en 5 de Montemocor, Número 7, Turo Drog. ...en 5 de Montemocor, Número 7, Turo Drog. ...en 6 de Montemocor, Número 7, Turo Drog. ¡Vamos! ¡Vamos que salen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!